¿Qué es la manifestación en Honduras? Se ha querido crear una matriz de opinión de inestabilidad social y todo esto financiado por Nicolás Maduro con su socio en Honduras, Mel Celaya. ¿Se acuerdan de Mel Celaya? Aquel que quería de manera ilegal meter una constituyente, una constitución y hacer lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, que hizo Evo en Bolivia y que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Y que no se lo permitieron. Bueno, ese mismo está tratando de crear una sensación de inestabilidad, pero alguien que asistió a la reunión de Mel Celaya, donde prepara estos grupos violentos, aliados con las maras y pandillas, grabó esto. Póngalo. Unido con la empresa privada. Miren compañeros, la empresa privada puede votar un gobierno en una semana. Si aquí el COEX, por ejemplo, la Cámara de Comercio, Cámara de Intuos, dijera, separan las gasolineras, no vamos a vender combustible, separan los supermercados, no vamos a vender comida, y separan los bancos. A la semana el dictador se va. La empresa privada es el principal apoyo de la dictadura, igual que la iglesia, la alcohólica y la auténtica, con raras excepciones. Ellos son los que sostienen la dictadura. ¿Y quién le ha dado el sustento social a la dictadura? Los gremios. Han estado 10 años obligados. Ahí está. Él le llama a la dictadura al gobierno del doctor Juan Orlando Hernández, y él, aliado con Nicolás Maduro, y con las maras y pandillas, que son el azote de Centroamérica, este personaje. ¿Ustedes recuerdan cuando intentó entrar de regreso a Honduras acompañado de Nicolás Maduro, que en esa época era canciller? Bueno, en este momento hay protestas en Tegucigalpa, pero no son protestas ni de los médicos ni de los maestros. Vamos a hacerle seguimiento a eso. Gracias, Alonso Moleiro, por habernos esperado en La Línea. Ahí está, nuevamente en pantalla de EBTB. Gracias, Alonso. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Con toda saludarte. Un placer. Un placer para mí tenerte en el programa. Y voy a comenzar, Alonso, primero diciéndote que aquí está Eva Gutiérrez, que te quiere mucho, y que dice que el destino los une. Absolutamente. Para mi amiga, sí, señor. Mira, yo sé que tú eres un hombre muy modesto, pero tengo que comenzar leyendo esto. Dejar solo a Juan Guaidó, ponerse a buscarle flancos, a crearle leyendas, a debilitarlo, redactando necedades en este momento tan delicado, es una actitud noble, es una actitud consciente, es justo. ¿Cómo es posible que haya gente tan jodidamente ruin e instrumental? Guaidó está haciendo política, de forma sobresaliente, por demás, con planteamientos, con una tesis. Ha logrado cosas muy importantes en muy poco tiempo. Lo que no ha logrado no tiene nada que ver con su incapacidad, sino con la enorme complejidad de la crisis venezolana. Juan Guaidó ha puesto el juego muy cerca y ha concretado en cinco meses un auténtico milagro. Bueno, puede triunfar, pero claro, puede fracasar, sobre todo si el país lo abandona y le da la espalda. Guaidó la tiene difícil, vamos a acompañarlo. Cada vez que un nuevo líder aparece en Venezuela se le endiosa y luego se le despacha como si fuera el bagazo de un mamón. A la gente le encanta pedir nuevos liderazgos cada cuatro meses y cualquiera pasa de héroe a villano en cuestión de horas. Por una vez en la vida la oposición venezolana, que es la aplastante mayoría del país, tiene que ser capaz de ofrecer una actitud coherente, continua, comprometida y militante, sin altibajos ni pasiones que se ponen de moda. No podemos extraviarnos otra vez. Entiendo que esto que acabo de leer es de tu autoría y es absolutamente pertinente en estos momentos. Lo conversamos en otras oportunidades, Alonso, y yo hacía un comentario, y me disculpa todo lo largo de este preámbulo, pero yo hacía un comentario al inicio del programa de unos diputados todos muy respetables de la fracción 16 de julio, que desde la propia Asamblea Nacional ofrecían una rueda de prensa reclamándole a Guaidó cosas como activación del 187.11, que cuál es el miedo, etcétera, etcétera, pero tenían a Guaidó a 20 pasos. Podrían reunirse con él, debatir, conversar, pero es mucho más lindo hacerlo en la cámara, da aplausos, hasta rating da. Gracias por estar con nosotros y me gustaría tu análisis. ¿Cómo no, Carlos? Fíjate, bueno, eso fue un hilo que yo redacté en Twitter, que tiene como un mes y medio, que se viralizó. Sus palabras para mí siguen totalmente vigentes, eso es lo que yo creo, eso es un debate que hay en las redes, los debates de las redes son muy tormentosos. Yo siento sobre estas personas, los diputados del 16 de julio, y yo tengo que reiterar que yo creo que son personas honorables, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, y que incluye a Antonio Ledezma, María Corinda Machado, Diego Barria. Yo tengo la impresión de que ellos están forzando una actitud para diferenciarse, pero por hacer cálculo político. O sea, si ellos estuvieran detrás de Guaidó, como está Delsa Solor, disciplinadamente acompañándole, pues, a lo mejor entonces estarían, digamos, disueltos en el debate público. ¿Qué están buscando hacer? Se diferencian, fuerzan una conducta, lo cuestionan, forman puesto para captar voluntades de venezolanos que están desesperados. La gente está desesperada, el asunto ha demorado mucho, este mismo lapso de Guaidó se ha extendido y probablemente se extienda un poco más. Entonces, en ese marco, siempre es muy fácil ser maximalista y pedir cosas que yo no sé si tienen claro de lo que implica, porque, claro, yo soy de los que piensan que esa es una posibilidad que está ahí gravitando. No parece inmediata, ni siquiera del mínimo plazo, una decisión militar sobre el país. Pero tenemos que convenir en que es una situación increíblemente delicada, que hay que ver con mucho cuidado. No es que estás pidiendo que te traigan una pizza que mandaste a pedir por teléfono. No es exactamente eso. Entonces, ahí es donde creo que hay una actitud que, además, tengo que decir esto, no se trata solo de los radicales. Yo siento que los radicales, como los juristas, son dos extremos muy minoritarios, pero que están trabajando es para su propia causa. Es decir, están esperando que Guaidó se equivoque para ver cómo lo sustituyen, que tienen una mentalidad bastante sectaria en toda esta historia. En el lado radical, que es el que nos estamos ocupando ahorita, ahí hay gente que, o sea, está María Perina Machado y todo este entorno. Pero hay también un entorno opinático en las redes. Hay personas que, por cuenta propia, y yo no creo que sea que las estén mandando, tienden a ver, a veces incluso tiene que ver con caracteres, con formas de ser. Gente que es atravesada, rígida, que tiene dificultades para interpretar con flexibilidad los hechos sociales, que todo lo adjetiva. Entonces, ves, yo no los voy a nombrar, pero ves, digamos, algunos escritores, ves algunas personas de redes, algunos intelectuales, algunas cuentas conocidas, trabajando desde una postura cifrina, antipolítica, totalmente injusta, es decir, que en algunos de ellos llegas a escuchar cosas como que aquí tiene que venir un liderazgo corporativizado o privado, que desconfía de lo político por definición, pues, que tiene de manera increíblemente injusta y elemental una opinión crítica de la dirigencia opositora, tal y como se expresara del chavismo. Como si la dirigencia opositora no estuviera siendo sometida a el asedio, a la persecución, a la cárcel, al exilio, a la clandestinidad. O sea, yo acabo de redactar una nota que terminé para el diario El País de Madrid, en cosa de un mes, aquí han tenido que evadirse, están presos o se fueron del país, 22 diputados incluyendo diputados suplentes. Justamente ahí en ese punto, porque has hecho una descripción real como de los grupos, ¿no? Y te digo, yo opino igual que tú, yo creo que estos diputados son absolutamente honorables, y además el estar trabajando como diputado el día de hoy no es el diputado de antes. La inmunidad parlamentaria no existe, no existe el salario, vamos a partir de ahí, pues, que no tienen ni salario. Los diputados no lo dejan montarse en un avión, yo entiendo todo eso. Ahora bien, esas, vamos a llamarlas disidencias, entre comillas, que son, si se quiere, debatidas frente a cámaras y micrófonos y no en una sala de reuniones en la Asamblea Nacional con quien tiene una oficina ahí y está contigo en todas las sesiones. ¿Cómo las aprovecha? Un poco para que esta gente entre en conciencia. ¿Cómo las aprovecha el régimen? Claro, claro. Bueno, Carlos, vamos a hablar del episodio de los señalamientos y las irregularidades en Cúcuta. Los señalamientos y las irregularidades en Cúcuta hay que investigarlos, hay que buscar los nombres de esas personas, hay que explicar qué pasó. Una cosa es que haya irregularidades, otra que haya dolo o daño patrimonial. Si hay irregularidades, está mal. Agarraste una plata, que era para una cosa, la invertiste en otra, te gastaste más plata en la cuenta. Eso no hay que sentarlos, que es una explicación, sancionarlos. Eso está mal. Pero hay que poner las cosas en su justa proporción. Y aquí es donde hablo, yo creo que tenemos una sociedad muy inmadura, muy antipolítica, con una postura hacia los políticos muy superficial, muy caezabueca. Te voy a poner, Carlos, el ejemplo del juicio a Carlos Andrés Pérez. Aquí en el 92 se puso de moda estar contra Carlos Andrés Pérez. Así es. Y que él se apropió de todos los males de la democracia. Que el corrupto, que la corrupción, que lo habían parado en el aeropuerto y no sé dónde porque eran narcotraficantes, que se una prueba antidoping, que se era el dueño de la Torre de las Delicias, que si no sé qué, que si no tenían que ser una, que era el Pablo Escobar venezolano. Un montón de idioteses que la gente repetía. Y les repetía y se volvieron normales. Y entonces, bueno, la maniobra esta, pues, José Vicente Arangel pregunta por los fondos de la partida secreta, Ramón Escobar Salón judicializa la petición, y Gonzalo Rodríguez Corro, en un ambiente orquestado por Arturo Uslar Pietro y Rafael Caldera, no, que la corrupción y tal, le lanzan el antejuicio de mérito y lo sacan de la presidencia de la República. Tal cual, tal cual. Porque no explicó qué hacer con una partida que es secreta. Si tú dices que la partida secreta es porque es secreta, el Código Penal te impide decir qué vas a hacer ahí. Entonces, al hombre lo sacaron, le hicieron, le llevaron agua al molino del chavismo, que llegó, bueno, coronó, pues, llegó perfecto. El golpe pudo hasta justificarlo con todas esas, con todas estas cosas, y salimos de que los han de perder. Al final, el juicio de la partida secreta es una ridiculez. Ya se sabe que la plata fue gastada para ayudar a Violeta Chamorro en la reconstrucción de la democracia en Nicaragua. Tal cual. Bueno, es eso, pues. Yo voy a combatir la corrupción y acabar con la libertad, con la causa, la democracia. Eso es lo que es inmadurez, falta de criterio político, falta de... Bueno, mira, vamos a ocuparnos el tema, pero tampoco nos vamos a suicidar aquí, teniendo enfrente, además, un gobierno tan increíblemente corrupto como el que tenemos. Tenemos que hacer una pausa y te voy a pedir que me esperes dos minutos mientras voy al corte comercial, pero el ejemplo que acabas de poner es insuperable. Y te digo, porque mi próxima pregunta es las acusaciones. De pronto dijeron en las redes sociales que Pedro Pérez, no voy a decir nombres, está metido en la nómina de Gorrín. Puede haber alguno que esté metido en la nómina de Gorrín y habrá que investigarlo y habrá que sancionarlo. Pero a Pedro Pérez lo metieron. Y entonces a Pedro Pérez con Juan González y con Carlos Acosta. Y entonces resulta que ahora Gorrín mantiene a media asamblea, pero a los opositores, pero a los opositores. Ninguno del chavismo ha sido acusado por ahora de pertenecer a la nómina de Gorrín. Y eso se va convirtiendo en verdad como aquella cosa de la mentira dicha mil veces. Yo quisiera que lo analizáramos. Antes de irnos al corte, te dejo esta. Mira, tan grave como la corrupción, aquí cuando toca reconstruir a Venezuela, vamos a enfrentar casos de corrupción y hay que enfrentarlo. No podemos ver lo que hizo la democracia pasada, que los dejó, no los sancionó, porque se nos vuelve a ir la democracia. Pero tan grave como la corrupción, a veces es la picaresca sobre la corrupción, que es muy superficial. La gente le encanta un chisme, una tontería. La gente no se informa, habla por hablar. Es muy común eso, muy común. O sea, es una cosa que uno no ha podido comprobar con el paso del tiempo. Bueno, regresamos y evaluamos eso, porque entonces, después que a Carlos Acosta le ponen el mote que pertenece a la nómina de Gordín, mira, mis hijos van a tener que seguir pagando eso. Digo, me puse yo de ejemplo para no poner ningún nombre. No es que me estén acusando de eso, Dios me salve. Yo a Gordín no lo he visto sino en fotos. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.